Vamos a hacer la inversa de 2, 5, 1, 3 por Gauss. Entonces yo pongo 2, 5, 1, 3, yo pongo aquí la matriz de entidad, y ahora haciendo suma de filas y columnas, tengo que llegar a que esto sea 1, 0, 0, 1. Bueno, entonces la de 2 por 2 es muy fácil porque lo único que tengo que buscar es hacer un 0 aquí y un 0 aquí, ¿vale? Pues practica Gauss. La podemos hacer a dos maneras, que si da lo mismo. Entonces, para hacer un 0 aquí, tengo que hacer F1, F2, F2, menos F1. Sería, la primera de la dejo igual, y aquí va 2F2, 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 3, 6, menos 5, 1. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. 2 por 1, 2, menos 0, 2. Ya es un 0 aquí. Y ahora para hacer un 0 aquí, tendría que hacer F1, menos 5, F2. Entonces me cojo, la de abajo la dejo igual, y me queda F1, menos 5, F2. Esta no se cambia porque esto es 0. 5 menos 5, F2, 0. 1. Menos 5 por menos 1, 6. Y 0. Menos 5 por 2, menos 10. Y ya solo me queda, dividí la primera fila entre 2, y me quedaría 1, 0. 3 menos 5. Y la otra, 0, 1, menos 1, 2. Así que la inversa es, 3 menos 5, menos 1, 2. ¿Qué no te gusta hacerla así? Lo hacemos de otra manera. La otra manera es más mecánica, porque te queda que la matriz esta por ABCD tiene que ser 1, 0, 0, 1. Y como siempre te queda 2A más 5C 2B más 5D A más 3C y B más 3D igual a 1, 0, 0, 1. Y te quedan dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 1E 2A más 5C igual a 1 y A más 3C igual a 0 y el otro E 2B más 5D igual a 0 y B más 3D igual a 1. De aquí me sale A igual a menos 3C 2 por menos 3C menos 6C más 5C igual a 1 me queda menos 6 igual a 1 con lo cual C igual a menos 1 y A igual a menos 3 por menos 1 que es 3. Y de aquí me sale B igual a 1 menos 3D 2 por B sería 2 por 1 menos 3D más 5D más 5D igual a 0 2 menos 6D más 5D igual a 0 menos D igual a menos 2 D igual a 2 y B sería 1 menos 3 por 2 1 menos 6 menos 5 y me queda ABCD sería A B C C C D EY da lo mismo ¡Wow! ¿Cuál te gusta más? ¿Seguro? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más?